El equipo de Defensor Sporting, ahí va Defensor Sporting, vemos Español por el Albacete, después el Villarreal de segunda división y hablábamos del caso de Tijera. El atrevador y el recibimiento para el representante del fútbol chileno. Y el humo de los colores, más los fuegos artificiales, señalan tal vez augurios de una noche feliz para el fútbol chileno. La Universidad de Chile puede tener un buen resultado, categórico, concluyente ante Defensor, de manera de ir a Montevideo a buscar el paso a cuartos de final. La U enfrenta a Defensor de Montevideo y usted lo ve en directo a través de Metrópolis Intercom. Tal vez Universidad de Chile Héctor, uno de los criterios bastante universales en el plantel ha sido que cuando los equipos se le vienen a meter acá, le cuesta mucho romper estos cercos que provocan algunos cuadros. Hoy está frente a Defensor, que maneja muy bien esas variantes, pero además agrega Defensor la del contraataque. Sí, pero además hay que tener en cuenta cuando se dice, cuando se habla de los antecedentes de la U, que enfrentó nada menos que a los mejores representantes del fútbol brasileño. Es decir, la exigencia en primera ronda ha sido muy, muy exigencia. Si gana la U, mientras más goles, mayor diferencia, más tranquilidad. Se inicia el partido Juan Manuel Ramírez, arriba la U. Y está jugando el capitán Esteban Valencia, el control ahora de Pablo Galdámez. En la izquierda se busca Mistañeda, busca Golberg. Hay nuevo saque de costado para el cuadro universitario. Metrópolis Intercom, en vivo, desde el Estadio Nacional. Golberg, en la marca Rubendo Santos. El rebote en el volante Marcelo Romero. Hay nuevo saque de costado para el cuadro azul. Jugó Castañeda, Tejera, busca a Chilelli. En la marca Rodríguez, quitó Castañeda, Rodríguez. Opción para la U. Hay aplausos para esta llegada sobre cuatro minutos de la U, Milton. Buena pronte para la Universidad de Chile. En cuatro minutos ha ido a entalar el territorio rival. No es sorprendente el remate de Leo Rodríguez. Parecía que iba más ajustado, con mayores complicaciones. Juega Rodríguez. Llegó Traverso. Le ganó en el brinco a Marcelo Romero. El juez dice que hay otro lanzamiento de esquina para la U. Ahí vemos la repetición. Qué cerca estuvo Traverso. Un poquitito más centrado en relación al remate. Un brinco, Juan Manuel. Así es, Milton. Y ahí va nuevamente para el lanzamiento de esquina. Ahora el pequeño Esteban Valencia. Se mueve Traverso. Se queda Romay. Salta Castañeda. El portero Leonardo Romay. Siete minutos. 0 a 0, Milton. En dos tiros de esquinas, Universidad de Chile ha estado cerca de conseguir la apertura del marcador. Si le sumamos al remate de Leo Rodríguez. Cuatro. Pero ojalá, ojalá que la cosa se mantenga hacia esta presión. Porque hay buenos pronósticos. Tejera a su lado está Heber. Silva Cantera. Hay opción para el cuadro uruguayo. Abreu, el centro delantero, mide 1'90". Tocó. Galdámez Murri, Valencia, Leo Rodríguez, Colbert y Salas. Tejera para el lanzamiento. El que se elevó fue Castañeda. Y hay otro tiro de esquina para el cuadro uruguayo. El superman da instrucciones. Diez minutos. Hugo Tejera, Vargas, Romero. Estaba pidiendo falta. Posición de adelante. Todo ahí. Había posición de adelante. Falta y tiro libre para la U. Vargas buscando en la salida a Esteban Valencia cuando vemos la repetición de la jugada. ¡Extraordinaria jugada a la U! ¡No llegó Salas! Ya le mostraremos la jugada completa que fue brillante. ¿Vito? Sí. La Universidad de Chile tiene que sumar un hombre más en ofensiva, Héctor, por el momento. Se fue Salas por el centro. Quedó muy huérfano a la derecha. Observen ustedes la habilitación de Esteban Valencia, ¿no? Así es. El dato anterior de Rodríguez espectacular. ¡Va! Se para inmediatamente Ruso del banco a dar instrucciones. Sí, yo creo que las instrucciones pasan por no quedarse tanto con el balón. Valencia está destapado. Se proyecta a Dos Santos. Opción para el cuadro uruguayo. Por el medio solo Romero. Vargas. Llegada a fondo del cuadro uruguayo. Estuvo muy cerca. En esa aproximación Abreu y Romero. Cuando tenemos 13 minutos, Milton. Abreu tuvo el gol. Se lo perdió. ¡Va! 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 Esas oportunidades no se pueden. Jugó Rubén Dos Santos. Controla ahora Ronald Fuentes. Se destapa. ¡Oh, Dios! Ponce, sin embargo, se la regaló a Dos Santos que buscaba. Se quedó traverso. Se va a abrir la cuenta. Abreu, gol uruguayo. ¡Qué error! ¡Ay, gol uruguayo! Aprovecha la deficiencia universitaria. 18 minutos. Sebastián Abreu, defensor esporte en uno. La U, cero, Milton. Bueno, dos fallas tremendas. Pero ya la última, ¿para qué le digo? Del porte del estadio nacional, Héctor. ¿Qué error? Sí, yo creo que más error el primero que el segundo. Porque el primero es un error. El segundo creo que se rebala. Atraverso, de cualquier manera. Un regalo descomunal en un partido de Copa. Inadmisible. Ahí lo vemos. El chico Abreu, 19 años, define de zurda, con mucha precisión. Se complica el partido para la otra. De la clasificación. El gol desde todos los ángulos para esa doble... Fuentes y traverso. Fuentes y traverso. Los centrales de la U. Se la entrega Rubén Dos Santos. Ahora Marcelo Tijera. En la marca estaba Valencia. Otra vez bien habilitado Sebastián Abreu. Va a la marca Fuentes. Llegó a fondo nuevamente el cuadro uruguayo. 19 minutos. Con muchas las facilidades que está dando la U, Héctor. Es preocupante. Yo creo que está el equipo, no sé si muy parado. Acá mucha gente hizo una campaña, para mí, equivocada. Absolutamente equivocada. De que este equipo no sabía nada. Que se metía en todo y darle para arriba. Y creo que estamos comprobando que absolutamente ese diagnóstico estaba equivocado. Este es un equipo que se defiende, pero tiene armas y argumentos para en cualquier momento hacer lo que ya hizo. Víctor Hugo. Que está jugando Colbert. Cayó. No, pero la otra. Un penal. El juez. El penal. Lo vio. En la raya. Cayó dentro. Y ahí penal. Para la U. 20 minutos. El abrazo para Marcelo Salas. Milton. Penal clarísimo. Gritamos ese. Nos salió. Disculpen. No, pero ahí está verde. No, señor director. Alejandro Traversa. No falta. Lo empuje con el brazo. Lo toma del cuello. Le pone el codo. Lo mira. Feo. Penal por donde se le mire, Héctor. A ver. Traversa sobre Salas, ¿no? Sí, señor. Leo Rodríguez. Y que consiga la paridad de Universidad de Chile para... Importante este partido. Viene Leo Rodríguez. Tira. Gol. Gol. De la U. Leonardo Adrián Rodríguez. Gol. 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 De la U. Desde el lanzamiento de los 12 pasos de penales. La U empata. Ahora, Universidad de Chile 1. Defensor 1 a 20 minutos. Anota Leonardo Adrián Rodríguez. Empezar de nuevo. A buscar la diferencia. Menos más que llegó rápido el empate. Saltero en el remate de Leo Rodríguez. En todos los ángulos el penalti de Leo Rodríguez. Se estiró bien, pero no... Estábamos muy cerca de aquella falta. Fue un planchazo de Murray sobre el goleador uruguayo Abreu. Juega Galtámez. Va Ponce. A su lado está Rodríguez. En la marca Chilele. Remató a portería. Leonardo Romain se quedó con el balón. 25 minutos desde el primer tiempo. El marcador está 1 a 1. Ahí vemos otro ángulo para el lanzamiento de Ponce. Murray para Valencia. El Leo Rodríguez va a la marca. Giversilva Cantera. Siempre el Leo Rodríguez busca a Murray. Iba Goldberg, sacó Hernández, complementa a Chilele. Recoge Galtámez. ¡Galtámez! Y el portero, Leonardo Romain, Milton. Me gustaría ver a Universidad de Chile, Héctor, con dos punteros bien abiertos. Sí o no, se ve malo el lateral. Fíjese. Castañeda se va detrás de los volantes con tensión por el medio. Y Ponce lo mismo. Claro, Buenos Santos se va para el medio y le permitió a Castañeda abrirse ahí. O Castañeda lo sigue a él o él lo sigue a Castañeda. Se cayó solo Traversa. Juega la O. El toque de Ponce con el Leo Rodríguez. Ahí va el 10 universitario. Goldberg. En la marca Hernández. Pasó Goldberg. Opción para la O. Goldberg. ¡Sala, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de la O! ¡Sala! ¡Gol! 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 ¡Gol de la O! 28, 28 minutos. ¡Adelanta la O! ¡Marcelo Sala! El centro de Goldberg. Y la aparición afortuna de Marcelo Sala. Ahora en el Nacional en Copa Libertadores de América. La U. ¡Dos! ¡Defensoro! ¡Uno! ¡Anos dos salas! ¡Dito! Muy similar el gol pero por el otro lado el pase de Valencia para Salas. Frente a Botafogo Héctor. Se recuerda que entró arrepentiendo desde atrás. Mejoró la U. Estaba llegando por izquierda ahora. Golberg decíamos 17 punteros bien abiertos. A modo de puntero Golberg gana a costados una penal como se ve la repetición para servirse a la sala. ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! Ahí está de otro ángulo todo el arco para Salas de la U. Y la U va por más. Estamos en vivo con Valencia jugando de primera para Golberg. En la marca está Tabaré Silva. Pasa nuevamente Golberg. Golberg. Ponce. ¡A la portería! Leonardo Romaya. ¡Di aplausos para la U. 31 minutos Milton. Tiene que hacer prevalecer su condición de local. Universidad de Chile está ganando dos a uno. Tiene medio knockout. El equipo de defensores es el momento preciso. Preciso digo. Cristian Traverso. Buscan Leo Rodríguez. Va a la marca Silva Cantera. También Chilele. Al piso. Traversa. Salas cambió buscando a Valencia. Murri. Valencia está habilitado. Bueno y el tercero. Gol. 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 De la U. Esteban Valencia. Está con gol de la U. 33 minutos. Ahí está. Esteban Valencia. La U. 3. Defensor de Uruguay. 1. Ganó los 33 minutos. Esteban Valencia Milton. De chiquitito que viene creciendo. Pasó por un momento muy bajo. Esteban Valencia empezó a levantar. Qué bien le hizo el partido y el gol por la selección chilena. Este fue un golazo. Se tuvo fe. Ganó Callejón derecho. Se fue al área en diagonal. Amagó como que iba a rematar al centro. Se tuvo confianza. Y le pega un chalalazo. Un patadón tremendo. Un shoot fortísimo. Para vencer al arquero Romay. De similares características al gol que hiciera por la selección. Suma uno. Son cuatro para seis. Va el Leo Rodríguez. Tiró a portería. Bajó el balón. Cerca del travesaño de Leonardo Romay. Ahí saque de fondo para el cuadro uruguayo. Cuando ya tenemos 37 minutos. Vemos la reiteración. Y la U le está ganando en Copa Libertad. Se prepara el Leo Rodríguez. A su lado tiene a Esteban Valencia. Tres a uno. Está ganando la U. Cuarenta minutos. Joga Rodríguez. Primer tiempo. Llegó a traverso. Le rebotó el balón a Salas. Romay con el balón. Ahí vemos la repetición. Controla Rubén Dos Santos. El apoyo en Marcelo Tejera. A su lado tiene a Romero. Atrás quedó Musri. Tiene espacio ahora Silva Cantera. El capitán. No puede Ponce. Dos Santos. Tejera. Vargas. Ahí saque de fondo para la U. Cerca estuvo el cuadro uruguayo, Milton. Así es. Un remate que sorprendió a Vargas. Sin embargo se fue sobre el horizontal. Musri. En la derecha. Esteban Valencia. Controla el huevito. No puede ante Chilelli. Marcelo Tejera y el primer tiempo terminó. La U3. Defensor 1. Movimiento del marcador. 18 minutos. 18 minutos. Se han creado mayor volumen ofensivo. Vamos a ver un partido distinto. Este equipo más comprometido. Viral González un jugador de mucha experiencia. Un gran goleador. Sí, está jugando o intentando el cuadro uruguayo. Bolívar espectacular. Notable Vargas. Sebastián Abreu nuevamente. Estuvo notable el portero de la Universidad de Chile. Dos minutos, Milton. Muy bien Vargas. Le va a dar nuevamente Marcelo Tejera. Nuevamente a la barrera. Le dio muy mal. Tal cual venía esta Vare Silva. El mejor bicho. Chilelli. José Chilelli. Ahí saque de fondo para la U. Ahí está la reiteración. Era Chilelli. Cuando comienza. Ahí se aplica el mismo criterio del otro lado. Gol. Y se lo perdió la U. Sala. El centro notable de Rodríguez. Y Sala no alcanzó a tocar. Esto ocurrió en el sexto momento. Lo que no tuvo. Ahí estaba el cuarto gol, Héctor. Indiscutiblemente Sala, ¿no? Reingresa Golberg. Usted no me infla ya. El quitadero puede creer el gol que se fue de Sala. Está extraordinario. Además la... Llega Ponce. Sacó dos santos. Controla Cristian Castañeda. Valencia. El portero Romay que la ve pasar. Aplauso para la llegada de la U. Trece minutos. Segunda parte en Copa Libertadores de América. La U-3. Defensor de Uruguay. Uno. Uruguayo. Pidal González. Pidal González. No puede Romero. Traverso. Silva Cantera. Pidal González. Chileli. La marca Mora. Tejera. Pidal González. Romero. Muy cerca de todo el cuadro uruguayo del descuento. Se para inmediatamente Ruso. Va a dar instrucciones. Tenemos 16 de la segunda parte. Las instrucciones deben de apuntar a retener la pelota. Ahora la tiene el equipo visitante. No la tiene la U, Héctor. Efectivamente. Yo creo que el problema pasa por ahí. Lo supo. Buah, de gol, ¿eh? De gol. El Leo Rodríguez. Incluso a las que le salen mal, le salen bien, Héctor. ¿Verdad? Cierto. Porque ahí estaba. Quedó corto. Le cometieron falta y alcanzó a pasarla. 18 minutos. Va a aprobar Pablo Galdámez. Muy alto. Ahí saque de fondo para el defensor de Uruguay. ¿A los cuántos fue la camponada del juez brasileño? A los 17 minutos. Cortitos con Traversa. Tejera. Bucavidal González. Sacaba Ponce. Trabó Valencia. Ponce. Rodríguez. Rubendo Santos. Romero. La marca Mora. Tabárez Silva. No le da Fuentes. Vargas. Se cayó. Y... Palo. Gol. Una tremenda falla otra vez de la U entre Vargas y Fuentes. Y gol de Sebastián Abreu. El gol a los 21 minutos. Milton Millán. Será el destino del equipo cheleno. Va a tener un momento de tranquilidad en la Copa Héctor. Pero aquí se han hecho todas las... Champonadas. Dos goles, dos champonadas tremendos. Y lo de Fuentes ya empieza a ser preocupante, ¿no? Sí, yo creo que es un error gravísimo. Un partido controlado. Erra ahí. Erra ahí. Ahí hemos reiterado. Se cae Vargas. Abreu le da a su compañero la pelota rebota en el poste. Y en la insistencia. Se le complica el agua. Ir por un gol de ventaja es poco. 3 a 2 el marcador. Mora. Castañeda. Mora. Se encierra atrás el jugador uruguayo. Siguen calentando Castañeda y Silvani. Rodríguez. Ponce. Miguel Ponce. Mora. Y el portero Leonardo Romay. 22 minutos. Metrópolis Intercom en vivo cuando hemos reiterado el lanzamiento de Cristian Mora. Ya jugó Romay. Se mantiene el marcador. 3 para Universidad de Chile. 2 para Defensor. Vuelve a perder el traverso. Ante Abreu vuelve a fallar Fuentes. Viene Vidal González. El portero Vargas. 26 minutos. Vuelve a perder el partido. El ocupante. Lo de Fuentes. Vuelve a la reiteración. Hay un hombre de Universidad de Chile tendido en el piso. Silvani deja atrás a Hernández. Va a la marca Tabárez Silva. Golber. Se la baja Valencia. Era gol. Cómo no entró ese balón. Era el cuarto de la U-Milton. Silvani, Golber, Valencia. Y Valencia se murió en el remate. Bueno lo de Silvani. Muy bueno lo de Golber. Lo de Golber, para Dios. Malo de Valencia. Se va Galdámez. Creo que hemos tenido muchas ocasiones que no hemos completado. ¿Nos sorprendió en alguna medida el equipo de Defensor? Bueno, no. Sabíamos que iba a ser así. Pero nosotros creo que estamos haciendo muy buen partido. A pesar que por ahí hemos perdido muchas pelotas fáciles. Y bueno, hay que seguir adelante porque esto no termina acá. Muchas gracias. Ahí está. Pablo Galdámez. Estuvo cerca de sorprender el Leo Rodríguez. Leonardo Romay. El tiempo avanza. 39 minutos. A 6 del final de este compromiso. Por Copa Libertadores de América. El Metropolis Intercom. Allá en Chile. Débil defensivamente. Perdón. Débil la defensa de la Universidad de Chile. Digo, no sé, porque nosotros como jugamos a contraataque. Ellos como tienen la obligación de ganar. Capaz que por ahí fue el problema, ¿no? Que quedaron un poco gananciados atrás. Pero tiene el favor de buen nivel, ¿no? Bueno, pero como te dije anteriormente. A lo que tienen que salir a ganar, a veces se les puede complicar. Ganó la U. Muy cantil. No, gracias a vos. El goleador. Partido terminado acá en el Estado Nacional. La Universidad de Chile le ganó 3 a 2 a Defensor. Movimiento del marcador. 18.